El día de hoy estoy muy contenta, estoy feliz porque nuevos episodios el día de hoy inician chicos Así que ¿Cuánto cuesta chicos? ¿Cuánto cuesta? La pregunta que muchos nos hacemos cuando vamos a invertir o vamos a consumir Hacer algún movimiento que se sale a lo mejor de nuestros planes y que vamos a investigar cuánto cuesta Iniciamos con estos nuevos episodios, espero que les guste y dejen su like, lo compartan Si es que a ustedes les gusta este contenido nuevo que vamos a estar compartiendo El día de hoy ¿Cuánto cuesta chicos? Comprar tenis en Estados Unidos Si hablamos en cuestiones de marcas, en cuestiones de calidades, comprar por mayoreo o por menudeo Obviamente los costos van a variar demasiado Puedes encontrarte unos tenis tal vez de 15 dólares, otros de 20 dólares, 25 dólares, 35, 45, 55 Y así sucesivamente hasta llegar a los 200, 300 dólares, créanmelo Que dentro de aquí de este canal vas a encontrar los tenis más caros del mundo por ahí Vas a encontrarlos, tal vez aquí arribita se los vaya a dejar Y la realidad es de que sí existen tenis que cuestan hasta 2,500 dólares ¿Qué? ¿Esto es real? Es real chicos La verdad de que lo existe alguien que los pague lo existe Yo no Como dice el buen mexicano, buenos, bonitos y baratos Mejor es el sentimiento al momento de comprar Así que ¿Cuánto cuesta comprar en Estados Unidos unos tenis como estos que están aquí chicos? ¡Suscríbete al canal! Pues fíjense que vamos a estar hablando en específico de tenis Ya sea deportivos, para el diario, para el trabajo Tenis simplemente que sean cómodos Como estos que están acá, miren Chequen Estos tenis que están aquí Si te vas obviamente a tiendas directamente de la marca Como la marca Sketchers Que es la que estamos hablando Ustedes ya miraron que me los llevé alguna vez a alguna tienda Directamente de Sketchers no hace mucho Te puedes ir a los videos atrás Y vas a mirar los costos reales Pueden salirte desde 65, 85, 95 Vean esto, chequen nada más Unos tenis algo así chicos Te andan saliendo aquí con nosotros Aproximadamente 23 dólares chicos Aquí son exactamente 50 pares chicos Y lo padre es de que te lo podemos empacar Que te caben aquí dentro de tu caja Los podemos enviar a cualquier parte realmente del mundo Esto también es algo padre Precios bajos No tienes que comprar tanta cantidad Tenis en este caso Poder tener la opción de también ordenarlos Y que se te envíen hasta tu domicilio ¿A poco no está padre eso? Esta caja ya está lista Nuestra amiga Dulce estaba a punto de sellarla Y a prepararla para que ya salga paquetería Pero le dije espérame tantito Vamos a grabar video de Dulce De esta manera lo podemos ya preparar Y mandar a... ¿A dónde va esta caja? ¡Para Guatemala! Nuestros amigos guatemaltecos andan con todo Dicen quítense que ahí les voy Nuestra gente de Guatemala está ordenando increíblemente chicos Ese cliente en particular los ordenó chicos Con caja Que su producto, que sus tenis vinieran con caja Hay mucha otra gente que dice Quiero ahorrar en el envío Mándamelo sin caja Entonces eso ya es de acuerdo a la persona que está invirtiendo A la persona que está comprando los lotes chicos Andamos en muchos movimientos Estamos la verdad súper activos Porque están haciendo... Están habiendo muchos cambios dentro de la bodega Muchas sorpresas y muchas nuevas noticias Bien padres se vienen para todos ustedes Todo esto ya está listo para salir Tenemos que limpiar bodega Acá hay más ya listas para salir Acá más listas para salir Todo esto son órdenes ya listas para salir chicos A paqueterías O sea es muchísimo Tantas, tantas cajas que van a salir ya paquetería Que tenemos un desastre de bodega El día de hoy chicos Doy inicio a este nuevo... A estos nuevos episodios A esta nueva travesía De cuánto cuesta Y vamos a estar hablando de muchos productos De muchos lotes De muchas cosas Cuánto cuesta en Estados Unidos Comprar ciertos productos Esos tenis en particular 23 dólares Pero si te vas a otros lugares A otras tiendas Vamos a mencionar Marshalls Vamos a mencionar la Ross A ver La experta en la Ross ¿Cuánto te salen unos tenis así Skecher? En la tienda De Ross Que ya son liquidaciones Que ya está súper descontado De la tienda ¿Cuánto te anda saliendo? Más o menos Un estilo sencillo Normal en Ross Como unos treinta y tantos Yo los he visto en Treinta y cuatro Noventa y nueve Y treinta y nueve Noventa y nueve Eso ya es descontado En Ross Precios originales Son en sesenta Setenta Hasta ochenta ¿Qué harías? Veintitrés dólares No, pues claro Que me compro dos ¡Ah! Me compro tres, cuatro Dice la Lucía Vamos a ver Los comentarios de ustedes Que dejen Su hashtag ¿Cuánto cuesta? Dejen este Opciones que digan ¿Cuánto cuesta? Lo que ustedes quieran Que cueste Collería Calzado Maquillaje Ropa Algún tipo de marca ¿Cuánto cuesta? Electrónicos ¿Cuánto cuestan los relojes? No sé Ustedes pónganlo Y si no lo tenemos en bodega Lo conseguimos ¿Qué les parece? ¿Cuánto cuesta la comida En Estados Unidos? Conseguimos comida No sé Lo que se les ocurra ¿Qué les parece? Nos vemos chicos Hasta la próxima Bye Chau Chau